¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Qué efecto más guay! Aunque bueno, no sé hasta para qué serviría Pero bueno, es tan solo Vale, está dibujando con hilo de coser ¡Es un ojo! Dios, qué currada, ¿eh? Porque claro, nosotros esto estamos viendo en cámara rápida Pero ¿cuánto tiempo debe costar esto de hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué pestañas más guays! Lo que me entiendo es por qué es rojo igual, ¿eh? En plan... ¡Uh! ¡Qué lapsus! ¿Cómo se llama lo que te pones detrás de los ojos? ¿Y qué es pinta? Eso es... Se me ha olvidado cómo se llama Una nevera, vale Todos tenemos una nevera en nuestra casa Le he echado un spray Todos tenemos una nevera en nuestra casa Pero no creo que nuestra madre nos deje echarle spray a la nevera Vale Está haciendo como grafitis en la nevera ¡Qué chulada! ¡Es un pingüino brutal! A ver, no parece que este pingüino esté muy contento Parece un pingüino un poco... Malo Pero... Eh... Es chulísimo Es precioso Claro, a mí no me dejarían hacer esto en la nevera Porque a mí esto no me saldría Le ha quedado brutal Vaya artista Vale, unas zapatillas ¡Oh! Las está personalizando Yo esto siempre he querido hacerlo Y de hecho, una vez con unos posca Con unos rotuladores Me pinté la Sniper Force Pero claro Esto lo han llevado a otro nivel Esto Siguiente nivel De dificultad más avanzada ¡Brutal! Ojalá saber hacer... ¡Oh! Que además con el mechilo cambia de color Esto es puro arte Ojalá hacerme este de las zapatillas Saber hacérmelo Que yo lo intentaría Pero claro, yo cuando tenga unas bands así un poco viejas Porque unas nuevas Hay un alto riesgo De que se estropeen A mí esto luego me daría pena ponérmelo De por si se mancha, se rompe, se pela O se me borra el dibujo ¡Ah! O sea, con el fuego Había cambiado de color Y ahora con el agua ¡Vuelve a cambiar! Es que... ¡Estoy flipando! ¡Vaya locura! Vale, esto es el logo de YouTube ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Ah, vale Lo ha quitado directamente Luego pensaba que era como lo de Netflix Que también es negro y rojo Pero... ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Bueno, a ver Esto es con un iPad Está haciendo rayas Esto es simple Hasta aquí Lo podemos hacer Lo puedo hacer Lo podéis hacer Vale, pero esto ahora es como... ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! Que es como una animación ¡Ah! No está mal De momento De todo lo que hemos sido Creo que es lo que menos me ha impresionado Pero bueno ¡Guay! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Es miniatura! Es comidita hecha como de una lana así ¡Es miniatura! ¡Es monísimo! Me encantan tanto las cosas chiquitinas Me parecen tan ideales Que aparte es como que todo es ideal O sea, aunque sean objetos que De normal son cero ideales Porque me dais Esto es un exprimidor de limón Que tiene de mono Así en chiquitinas Que... ¡Ah! Me encantan Claro, hay que tener un cuidado minucioso Para coger todos estos objetos Sin aplastarlos con las manos Hay que tener mucho cuidado ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Uy! 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 ¡Me muero! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El oso? ¿Le cae algo a la cabeza? ¿Qué sale? ¡Uy! 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 Me podría tirar horas y horas Viendo esto, eh No sé si seré la única Que es tan fan de las cosas miniatura Decirme si alguien más como yo Pero esto Es que me quedo como Empanada bien Me quedo como súper embobada No sé Aunque a saber lo que cuesta esto de hacer ¡Ah! Me he hecho ahí como un zumito Vale Esto estamos pintando a la chica Parece súper realista de momento Parece una foto No un dibujo Vale Los ojos A mí los ojos es lo que más me impacta De cómo lo hacen Es lo que me parece como Más difícil realmente Y lo que da como más o menos realismo A lo que es luego La cara Es que está perfecto, eh Todas las sombras Los brillos Tal Está increíble O sea Es que literal Me dices que esto es Una foto Y yo me lo creo Vale, vale Que están pintando ¡Qué pasada! Vaya, vaya En blanco y negro Todo, claro Y además lo hacen con Como con un Con un boli Todo Ojalá hacer esto, eh Esto es lo típico Que cojas en clase Te aburras Y empiezas a hacer dibujitos Pero obviamente No te queda algo así ¡Qué pasada! Y vaya currada Yo luego esto Lo pondría a modo de cuadro En mi casa Yo sí Si pudiese hacer algo así Vamos ¡Ah! Que buena Para depilarse las cejas Y con la maquinilla Claro Porque es miniatura Obviamente Vale Esto está pintando Como es como En plastelina ¡Ay! Parece pan Es pan ¡Qué zulo! Vale Yo este pan No me lo comería Yo este pan Lo guardaría En una vitrina Y lo miraría Porque Me parece increíble Vale Una brocha Vaya idea Más brutal Mira Que hay gente Súper creativa Y súper original O sea Ha cogido un montonazo De brochas Y con las brochas Pues que no te sirven O lo que sea Pues Haces una obra de arte Así de fácil Así hasta parece sencillo ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Dios! Es que aparte ¡Mirad, mirad! ¡Que es una chica! ¡Ah! Estoy flipando De verdad Que hay gente Que tiene una creatividad Y Que es impresionante O sea Soy súper fan De momento Creo que esto es Lo que más me ha gustado De todo Decidme luego vosotros Que os ha gustado más Pero de este momento Es mi top 1 ¡Wow! Vale Esto es un iPhone ¡Uy, uy, uy, uy! La camarita Vale ¿Para qué? Para protegerla ¿Qué le van a hacer al iPhone? ¡Uy! Esto tendría miedo De hacérselo al iPhone A la funda del iPhone Pues vale Aún la pintas Pero directamente Sobre el móvil A mí esto Me da miedo Porque claro Aquí no tienes margen de error Aquí te equivocas Y... Pero bueno De momento parece que Te queda bastante bien Vale Está tirando como un montonazo De colores ¡Es como un mundo! No, sí, no Vale No estoy confiando mucho En esto, eh ¡Vaya chulada! ¡Me encanta un montón! Es como muy arriesgado Hacer esto Por si te sale mal Pero Queda brutal Lo único que Como te canses de esto Y quieras otro dibujo Pues lo tienes mal Hay que cambiarse de móvil Porque como lo he hecho directamente Sobre el móvil Pues bueno Pero la verdad Es que es increíble Vale Rayitas Hasta ahí llevamos todos Ah, no, no, no Son rayos Pero con morado Morado ¡Oh! No puede ser ¡Qué pasada! Eh, hay que tener un talento enorme Para hacer esto Porque aparte ¿En qué momento dices? Vale, voy a hacer cosas marrones ¿En qué momento calculas? ¿Dónde tienes que hacer cada rayita morada? Para que al final parezca un gato O sea, para esto hay que tener una visión ¡Espectacular! Vale Esto sí parecen como unas galletas Esto es como que mola Pero no me parece como tan Tan impresionante Me ha gustado Pero no tanto Bueno, no está mal Está chulo, está chulo Esto es algo que pondría de decoración en mi casa ¿Otro dibujo? ¿Un cúter? Ajá ¡Parece pelo real! ¡Va a ser un gato! Es que en verdad, chicos Los pequeños detalles Así que Que parecen una tontería Luego es lo que marca la diferencia Es lo que Hace que sea una total obra de arte A pues que te quede más normalito Y para esto hay que tener Una paciencia Y metirle un tiempo ¡Oh! ¡Qué perro tan malo! Lo necesito este perro ¡Buah! Aquí es un cuadro Yo este cuadro Lo pondría en mi salón ¿Está barriendo la tierra? ¿Cómo? Vale No parece muy útil A priori barrer la tierra Porque siempre va a haber más Bueno, a ver No le estaba riendo Es como con un rastrillo Ahí exacto Que me imagino Que luego hará un dibujo ¡Pero qué cosa más mala! ¡Es un panda! ¡Es súper abrazable! Yo iría a ese panda Y la haría Bueno, aunque claro Es de arena Y probablemente El panda Es seis veces más grande que yo Pero me parece brutal Parece Como una alfombra Un potinguito ¡Pichas de dominó! ¿Va a hacer pichas de dominó? A mí me encanta Jugar al dominó La verdad ¡Sí! ¡Qué chulas! ¡Dios! ¡Me encantan! ¿Se hacen rosas? Las mejores fichas de dominó Que he visto nunca Bueno, chicos Hasta aquí el video Espero que os dejo más aquí Espero que os sigáis viendo Y adiós